Es un láser de diodo, importante recalcarlo. ¿Y para qué nos va a servir este equipo? Este equipo tiene diferentes cabezales que son para diferentes tratamientos. Es un cabezal de dermatología. Esto va directamente a la piel y nos va a servir para tratar patologías como el líquen, por ejemplo, una episiotomía dolorosa. Tenemos el cabezal, el ladylift. Este es un cabezal que va a ser sobre todo para la atrofia, para la dispareunia, dolor con las relaciones. La idea es estimular el tejido hasta la capa basal y junto a los factores de crecimiento estimular un poquito lo que es la elastina, los factores de crecimiento propiamente dichos, el colágeno y crear un tejido un poquito más funcional. El cabezal mini, por dicho de alguna manera. Este cabezal sobre todo va a ir a piel. Lo que se utiliza es para la zona de la vulva, para la zona más externa. Lo que vamos a tratar es disconfort, picor, vulvar y lo vamos a combinar muchas veces con el tema de la atrofia y con el ladylift. Para la atrofia externa, más vulvar, introitos pequeñitos con la atrofia y pacientes sobre todo que ya con el tratamiento tópico con las cremas se le queda un poquito cortito o en pacientes oncológicas que ya no se pueden poner hormonas a nivel vulvar. Por último tenemos un cabezal quirúrgico. Este es el único que seguramente ya no hagamos en consulta y este cabezal para lo que sirve básicamente es para cirugía. Para condilomas, por ejemplo, en una, dos, tres sesiones se vaporizan por completo, sin tener que utilizar cremas ni congelar, etc. Vamos a utilizar para un tema que nos vamos a salir por primera vez de todos los tratamientos que tenemos, de la funcionalidad y el tema de regeneración para un tema más estético, como puede ser la ninfoplastia. Me he sometido a este tratamiento tras varios años de pues mucho fastidio de dolor, escosor, someterme ya a todos los tratamientos que ha habido y no se ha encontrado mejoría. Entonces pues nada, me propusieron los doctores el tratamiento este y bueno, esta es mi primera experiencia, lo que es la intervención genial, solamente he sentido un poquito de calor, un poquito de molestia y por lo demás, pues estupendamente, todo fabuloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.